Así, así me he quedado al ver la nueva película romántica de Netflix, pero antes bienvenidos mis queridísimos porrosaldos y porrosaldas, bienvenidos un día más a mi canal, pared con pared, la nueva película de Aitana para Netflix, que al parecer hay un lío porque era rodón 2021 y ella está muy enfadada porque esa imagen de la película no refleja lo que se haya ahora, ahora de repente es otra cosa, es un Pokémon, igual no lo sé, pero voy a hablar de la película, de pared con pared, donde básicamente dicen que Aitana es mejor que Beethoven, chúpate esa viejo sordo. Bueno, pues nada, si no os creéis, esperados un poquito porque tiene tela, pero antes que entre la intro. Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy, dejadme deciros varias cositas. Si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina, suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sensibilidad extrema. Y no lo digo yo, lo dicen los científicos. De la ciencia y que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys. Y si no te dan las cuentas porque dices, ¿cómo puede ser posible que diga 98.000 millones y solo tiene 3.600 suscriptores? Eso es porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo. Pero si te suscribes inmediatamente a este canal, recibes en exclusiva un precioso y preciado besito en el culito. Y ahora hablemos de Pared con Pared, la nueva película de Netflix que estrenó el pasado viernes. Una película que es un remake de otra francesa protagonizada por Aitana, que es una cantante española que triunfó en un reality de cantantes, que tiene un fan que dices algo de ella y te saltan al cuello. Están todo el rato, ¡No te matas con Aitana que es lo mejor del mundo, te quiero Aitana, pésame! Es que esta gente habla así cuando no razona y tenemos una película supuestamente romántica que ya el argumento es raruno de narices pero es que si lo haces mal pues queda incluso peor y por lo tanto voy a hacer esta crítica del resumen con spoilers para que así no tengáis que sufrirla como la he sufrido yo porque la película tiene tela. Bueno pues la película comienza con Aitana siendo Aitana pero con otro nombre que se muda a un piso ya que ha roto con su novio y tiene unas oposiciones para música y tiene que practicar todo el rato para demostrar que ella es la mejor del mundo pero cuando le dicen que tiene que trabajar en otro sitio mientras estudia música parece que le va a dar dos infartos y medio. Y el vecino es el típico mega fucker espectacular, guapísimo él, que es un ermitaño que hace tres años que no sale de su casa, que fabrica juguetes pero se dedica a hacerle la puñeta a todos los vecinos que se mudan al piso donde ahora vive Aitana. Y pues va a empezar una relación al principio de odio y luego de amor que no hay quien se la crea sobre todo porque nuestros personajes son imbéciles. Y es que la película nos cuentan que aunque viven en edificios separados la pared que los une pues es básicamente hueca y se hace todo lo que hacen. Por lo tanto nuestro fucker ermitaño que siempre va muy bien arreglado y es guapísimo de la polla pues se dedica a hacerle putadas a Aitana para que se vaya del piso pero con lo que no contaba el fucker mega guapo ermitaño que nunca sale de su casa es que Aitana tiene un plan infalible para que él pare de hacerle putadas. ¿Sabéis cuál es el arma más catastrófica de la humanidad? Olvidad las bombas atómicas. Lo que más hace daño al ser humano es un metrónomo. Aitana pone un metrónomo al lado de la pared del mega fucker supremo que es súper mega guapo y que nunca sale de su casa y eso lo vuelve tarumba. Arma de destrucción masiva, un metrónomo. Y claro como el metrónomo ha doblegado la voluntad de nuestro fucker supremo que nunca sale de casa pues se hacen amiguis, empiezan a compartir cosas íntimas como que a él le gusta el western y tiene botas de vaquero así que al día siguiente ahora que Aitana trabaja en un bar siendo la peor camarera de la historia ve a un tío vestido de cowboy con unas pintas de ser un pedófilo que te cagas y lo invita a su casa porque es así como actúan las personas pensando que es su vecino. Pero es que su vecino que es el mega fucker supremo que ahora de repente sale de casa porque el tío fabrica juguetes y hay una empresa que le quiere comprar una patente de un juguete que ha fabricado hace mucho tiempo dice que nadie se preocupa por los niños. De repente esta película imita a los Simpsons porque decirme si esta escena no recuerda a la que voy a poner a continuación. Si es que parece un puto chiste es que no me jodas es que de repente el mega fucker supremo ermitaño es un puto moralista es que parece que le da igual ganar dinero es que no tiene un puto sentido y claro la película tiene escenas tan hilarantes como el momento donde deciden cenar juntos pero no físicamente sino pared con pared no sé me imagino que si quieren follar pues se restregarán contra la pared y tendrán pequeños ladrillos irán en el futuro y dirán quieres ver a mi hijo es ladrillo se llama Carlos es que no tiene ningún sentido bueno pues allí conocemos más cosas de ellos hay un pequeño flirteo entre el mejor amigo del prota fucker supremo y la prima de ella pero atención que viene el drama y es que la prima de Aitana que es un poco guarrilla porque no se entiende que conozca un tío y en vez de ir a su casa a fornicárselo se lo fornica en casa de Aitana por lo tanto el mega fucker supremo escucha que alguien está follando y piensa que es Aitana porque se lo trinca allí sabiendo que se escucha todo bueno pues no sé no tiene ningún sentido bueno pues llegamos ya al clima final de la película porque este vídeo no puede durar más que la propia película y es que Aitana por fin se presenta a la audición donde tiene que tocar una pieza de Beethoven y claro Beethoven es demasiado mierda para ella no alcanza su potencial y sabéis cómo lo hace cantando una canción de su coche de su cosecha Aitana siendo Aitana o sea Aitana es mejor que Beethoven jódete puto sordo quien quiere escuchar música clásica cuando tienes a Aitana que no te escuchabas ni tú que estabas sordo Beethoven que te follen Aitana for the win bueno pues el fucker supremo después de ver a Aitana en la audición que no sabemos cómo ha llegado porque él no sabía dónde era pero supongo que pues al final se declaran cada uno en su casa derriban la pared que supongo que será un muro de carga se besan y mueren no se ve pero se besa pero mueren o sea no tiene ningún sentido que tienes una pared y no pase absolutamente nada pero morirán felices y así acaba pared con pared fin fin y y hasta aquí este mojón de laverno pues vamos que os lo contado enterita así que si te ha gustado el vídeo le dais un like que yo lo vea o suscribís por favor para llegar a alguna cifra en concreto y nos vamos a ver en el siguiente vídeo donde supongo que no insultarán a una figura tan maravillosa como Beethoven y creo que va a aparecer por aquí nuestra queridísima canciller Lady Halen que no ha visto la película pero va a despedir el vídeo como sólo ella sabe hacerlo obviamente siempre sexys nunca un sexy y nos vemos en el siguiente vídeo adiós